Bueno, en relación a la marcha de ayer, a la marcha de la CGT, que terminó con un discurso de Juan Carlos Schmitt, uno de los tres miembros del triunvirato de la CGT, hay que decir varias cosas que después terminaron, evidentemente en una pulseada política, donde el presidente de la nación marcó la cancha. En primera instancia, este paro, como lo decíamos ayer y como inclusive lo ratificamos con uno de los dirigentes de la CTA, es un paro con connotaciones políticas, como todos los paros, donde están presentes los gremios, que evidentemente tienen una vida política muy activa. Más cerca del peronismo tradicional, los gremios de la CGT, más cerca de la izquierda, quienes están en la CTA. Lo que ayer llama la atención, más allá de esta unión entre las dos CGT, perdón, entre la CGT y la CTA, es que además estaban los partidos de izquierda, más allá de los movimientos sociales, más cercanos al kirchnerismo en todo caso. Con lo cual fue una melange política que lo único que quería era tratar de imponer las recetas que la gente no votó hace 15 días atrás. Por eso, yo decía que este titular de Página 12, está encomillado porque es parte del discurso de Juan Carlos Schmidt, estas recetas siempre llevaron al fracaso, uno no sabe muy bien a qué recetas se refieren. Si a estas de este gobierno, que todavía no se conocen del todo, o a las recetas que durante tantos años padeció la gente. La gente que no ha querido votarlas cuando lo votó a Macri y lo eligió presidente, y mucho menos ratificarlas ahora. Así que, digo, a los gremios no les conviene la lucha contra la inflación. Ellos quieren tener siempre las paritarias candentes. Y con inflación tienen siempre mucho más protagonismo. Más allá de la pelea que hubo entre los camioneros, que fue un desastre en la Plaza de Mayo, que se tiraron con las cruces del símil del cementerio de Malvinas, que están allí en la plaza, fue realmente un mochorno. Más allá de todo esto, más allá de la salida apresurada de muchos sindicalistas que tuvieron, inclusive, nuevamente que resguardarse de agresiones. Bueno, fuera de todo esto que hace, en todo caso, a este costado de la historia, lo que tenemos que rescatar, que políticamente el gobierno le dio a esto una respuesta de ese tono. Y por la tarde-noche, el presidente de la Nación corrió a Luis Servino, era el número uno de las obras sociales, puesto con la anuencia de los gremios, fundamentalmente de Hugo Moyano, el manejo de la caja. Esto a los gremios les importa mucho, y esto el presidente ayer lo cortó. Y también cortó al número dos del Ministerio de Trabajo, a Ezequiel Sabor, un excelente técnico que estaba allí desde el primer minuto, junto a Jorge Triaca, pero que tenía también pertenencia sindical. Es decir, el presidente tensa la cuerda. Vamos a ver a partir de ahora cómo se soluciona la situación, porque la víscera más sensible, como solía decir Perón, es también para los sindicalistas el bolsillo. Y a partir de eso, me parece que han sentido evidentemente el golpe. Habrá tironeos, etcétera, etcétera, el 22 de septiembre posiblemente se llame un paro, pero políticamente ayer el presidente consiguió otro enemigo para las próximas elecciones, que realmente por la mala imagen que tienen muchos de los sindicalistas, probablemente en el cálculo esté que le sume más votos. Con Cristina Kirchner de un lado, con el devaluado sindicalismo del otro, evidentemente ahí el presidente está jugando políticamente fuerte para las elecciones de octubre. Así que lo de ayer, más allá del bochorno, del desparramo que hubo en la Plaza de Mayo, tuvo un trasfondo más que político, ideológico, y dentro de la ideología, con esta pretensión que tiene la CGT, de condicionar siempre las cosas y de marcar la cancha, con este retruque del presidente, marcando a su vez la cancha políticamente. Así que vivimos una jornada realmente brava, que va a tener hacia el futuro muchísimas, muchísimas secuelas. Ahora habrá que ver cómo se alinean las opiniones de aquí al 22 de octubre cuando se hagan las elecciones legislativas.